Osvaldito, con mucho cariño, tu tío Javier Unchigüey te manda un saludo especial a los Estados Unidos donde usted radica, con ese huainito patay porque no sé por qué te gusta ese huainito, seguramente te trae muchos recuerdos a esos huainitos nosotros como músicos hemos recorrido diferentes sitios de nuestro querido Perú Más música en casita, vamos a bailar Más música en casita Más música en casita Más música en casita Más música en casita, vamos a bailar Más música en casita, vamos a bailar Más música en casita Más música en casita, vamos a bailar 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 ¡Gracias!